Hola amigos, ¿cómo estáis? Yo me llamo Patricia y estás en EcoCrafts. Tengo aquí delante el último pedido que he recibido de BB Crafts. Los envían estos materiales para que trabajemos con ellos en los próximos tutoriales. Espérate a la intro y te lo muestro con detalle. BB Crafts es un proveedor de material de bisutería y manualidades online. Vais a encontrar todo tipo de materiales para vuestros trabajos. Desde cosas para bisutería, cadenas, cierres, cuentas. También vais a encontrar troqueles, stencils, moldes, soportes de madera, telas, puntillas, cintas. Cositas para decorar vuestros trabajos, etcétera, etcétera. Hay un montonazo de cosas. Os animo a ir cotilleando, ir mirando en cada una de estas pestañitas, meteros en los distintos apartados y cotillear. Porque como veis, hay un montonazo de cosas. Además, si haces un pedido antes de noviembre de 2023 y el pedido es superior a 40 dólares, con el cupón ECO5 te harán un 5% de descuento. Y si tienes un canal de YouTube, puedes participar, como lo hago yo, en el programa de cooperación de YouTube. Aquí te explica un poquito lo que tienes que hacer. Envías este formulario y te contactarán por e-mail para decirte cómo tienes que proceder para iniciar la colaboración. Vamos a ver con calma lo que nos han enviado desde la página de BB Crafts. Por un lado, nos han enviado esta puntilla, que mirad qué bonita es. Porque a mí lo que más me gusta, mirad qué bonita, sobre todo cuánta puntilla viene. Pero lo que más me gusta de este tipo de puntillas es que se puede utilizar tal y como viene, o incluso separarla por trozos. Y a lo mejor utilizar cada ramita por separado. Vienen en total 10 metros y nos va a dar para muchos trabajos. Porque se pueden utilizar tanto para adornar, por ejemplo, una cortina, o la parte de abajo de una colcha, o para adornar los trabajos de manualidades. También nos han enviado esta otra cinta que vamos a utilizar próximamente en algunos trabajos. También viene un montón y mirad qué bonita es. Esto también nos puede servir para arrebatar cualquier trabajo o para decorar. Luego nos han mandado todas estas cintas. Yo creo que viene un metro de cada. Mirad cuántos tipos de cintas distintos. Son todas de motivos navideños y vamos a ir abriendo cada una. Vienen en total 6 cintas distintas. En tonos rojos y verdes, tan característicos de la Navidad. Estas vienen en tonos rojos y azul marino. También son colores como muy característicos. Mirad qué bonita. Son cintas escocesas. Esta viene también en tonos verdes. Tiene quizá más rojo que verde, a lo contrario de la anterior. Esta es otra vez mezcla de rojo y azul marino. La verdad es que son bastante bonitas y son además como de franela o una cosa así y le dan un toque como especial, distinto. Y por último, esta otra. Que también tiene verde. Vienen tres con tonos verdes y rojos y tres con tonos azules y rojos. Aunque esta también lleva un poquito de azul. Pero no me digáis que no son bonitas las cintas. Y por último, este papel de scrap. Que vienen tres paquetes, cuatro paquetes de cada uno. Mirad qué chulo. Y vienen, en total vienen 12 hojas con distintos diseños. Vamos a abrir una de ellas porque son todas iguales. Pero esto nos va a venir fenomenal porque os tengo reservada una pequeña sorpresa para navidades. Y es que vamos a tener un estreno muy importante. Y este es el tamaño perfecto para trabajar con el estreno que os voy a enseñar. Mirad qué bonitos los papeles que nos vienen. Mirad. Este que nos puede servir para enmarcar algo. Mirad. Este que delicado de caballos con una rosa abajo. Unas rosas. Una escocesa. Aquí hay más caballos pero esta vez con otra postura y la flor en otro sitio. Más caballos. Este que es como si fuesen los picos de un jersey. Un diseño adamascado. Aunque no tengan motivos navideños nosotros lo convertiremos en un papel de Navidad. Este tiene más rositas. Unos corazoncitos. Y pone la palabra I love you. All you need is love. Unas rosas esta vez con el fondo azul. Y por último este follaje verde. Pues así nos han mandado en total cuatro paquetes. O sea que prepararos porque veremos estos materiales en próximos tutoriales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues ya solo me queda que darte las gracias por haber pasado este rato conmigo. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo al prepararlo. Cuídate mucho, un beso muy muy fuerte y nos vemos en el próximo tutorial.